Muy buenas a todos, soy Leikon23 y bueno, vamos rápido porque me ha dado problemas de grabación lo que viene siendo la parte en la que estaba ahora mismo y tenemos que ir a recuperar nuestras almas perdidas. Eran bastante pocas las que teníamos y se nos han quedado por aquí muy cerquita, así que vamos en un momento. Es que me ha fallado la grabación y me ha enrollado y al final me ha matado este tío de aquí, el más simple del mundo, pues me ha matado al final. Me ha matado por el simple hecho de que me he quedado mirando para ver si iba a la grabación y no estaba yendo. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Yo no sé cómo nos ha podido matar este tío, pero bueno. Pues eso, vamos a continuar por donde lo dejamos, lo dejamos por aquí. Lo malo es que ahora nos van a volver a aparecer todos los enemigos, pero bueno, eso es lo malo. Ostras, está cerrada también esta puerta. Realmente no sé por dónde hay que ir porque le he dado, como no lo habéis visto, le he dado otra vuelta más a esto, ¿vale? He utilizado otra más y no se abre nada. Y realmente no sé por dónde hay que ir. Ahora mismo no sé por dónde hay que ir, la verdad. Estoy muy perdido, muy, 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 muy perdido. Vale, aquí nada. Se nos queda mal para entrar nosotros. Vale, vamos a tener que dar muchas vueltas, yo creo, aquí a este laberinto para poder entrar, lo que viene siendo, y derrotar al guardián. Porque ya nos pone derrota al guardián. O sea, si ya es plan, yo creo, jefe final. Vale, a ver, perfecto. Aquí es donde cogimos, no sé si os guardáis, el casco, ¿vale? De armadura mediana. Y por aquí, voy por donde vinimos. Hostia, que no tengo el escudo. Perfecto. Vale, poco a poco. Vale. Va a morir dentro de poco. Ahí está. Perfecto. Pues así, poco a poco, la verdad, que... Vale, perfecto. Bueno, me he descubierto un sistema de ataque que, la verdad, es bastante útil contra este tipo de enemigos. Como veis. Vale. Perfecto. A ver, seguimos. Vale. Golpe y nos vamos para atrás. Vale. Golpe y nos vamos para atrás. Ahí va, ahí va. Ahí me la he comido. Vale. Otro golpe. Uno más. Ya está. Perfecto. Vale, allí nos queda uno de los tochos. Vale, ¿cuánta vida tenemos? Voy a hacer refugio. Voy a hacer refugio porque nos queda poca vida para enfrentarnos a ese tío. Vale, y lo que vamos a hacer es mover este anillo. Aunque la verdad no sé para qué, pero bueno, por lo menos para ver... Para ir viendo todas las zonas. Es que no tengo mucha idea de por dónde hay que ir, eh. Ahora mismo, estoy muy perdido. Vale. Vale, esto es impenetrable. Lo viene siendo el escudo. Vale, golpe y nos vamos. Golpe y nos vamos. Perfecto. Perfecto. Bien, 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 bien. En este capítulo sí que lo estamos haciendo bien. En otro... Un poquillo regulero. Pero bueno. A ver. A ver si nos enteramos un poco de dónde estamos. Voy a mover esto. Una vez. Solo para ver las diferentes entradas que tiene esta parte. Porque a lo mejor podemos entrar en otra. A ver. Esta parte yo no sé si la hemos visto, ¿no? No, esta parte no la hemos visto. Y nos queda. Pero claro. Es súper jodidísimo. Pero súper jodidísimo. Aquí vamos a morir. Cero coma. Hostia, hostia. ¿Me enteran aquí? Por favor, que vengan aquí. Por lo menos es el arquero. Buah, es que si me siguieras acerca el arquero. Vale. Hostia, hostia. Venga, venga, venga. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, nos hemos quitado del más fuerte. Hay que decirlo, ¿eh? Más fuerte ya está. Ahora se lo queda. Puta quedo. Vale. Perfecto. Vale. A ver. Centrémonos. Vale, aquí hay una manivela. Pergamino. Vamos a coger el pergamino. Vale, perfecto. Vale, esto creo que lo podemos abrir con el guantelete. Ah, vale, con runa, sí. Pues vamos a abrirla. Vale, esto se puede abrir, sí. A ver si nos dan algún arma o alguna armadura buena. Armadura para muñeca mediana. A ver, vamos a verla. Muñeca consagrada. Hostia. Hostia. Qué bueno, ¿eh? ¿No? Claro que no nos vamos a poner. Muy bueno, ¿eh? 36 de armadura que nos añade. Por aquí que hay un punto de guardado. Vamos al punto de guardado. Vale. Dios, qué gusto el punto de guardado aquí, ¿eh? Da un gustazo cuando te encuentres un punto de guardado en este tipo de juegos. Madre mía. Por cierto, tengo muchísimas ganas de jugar a Bloodborne. Y la pena es que no tengo la Play 4. O sea, es una pena, pero bueno. A ver qué nos dan aquí. Runa desconocida. Y... ¡Hostia! Ala, ala, ala. Entramos ya al jefe, creo, ¿eh? Hemos encontrado la entrada, chicos. Me da que hemos encontrado la entrada. Míralo, míralo. 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 ¡Hala! Vale. Pues ahora lo chungo es saber qué coña hay que hacer. Vale. Le quitamos... Bastante, pero no sé qué hay que hacer. No tengo mucha idea. ¡Hostia! Vale, creo que hay que quitarle lo que viene siendo el escudo ese que tiene. Me imagino. No sé muy bien. Es que no sé muy bien qué hay que hacer. Vale. Me parece que lo va perdiendo poco a poco. Al lanzar las cosas también lo pierde. Es que eso no tengo mucha idea, ¿eh? No. Parece que no lo pierde. Vale. Vale. Él, desde luego, se queda estático totalmente, ¿eh? Pero estático, estático. Hostia, me da. Menos mal que me quita poco. Vale. ¿Y eso para qué coño no lo abre? Me gustaría saber para qué coño no lo abre esas cosas. La verdad. Quitando poco. Hay veces que le quito 360 y otras veces que le quito 180 solo. Tarde lo que tarde, digo yo que acabaré cargándomelo. Solo que me va a costar mucho. Hostia, ¿con qué hemos llegado? Al guardián. Bueno, pues lo menos tenemos el punto de guardar al lado. O sea que... Si veo que no me lo puedo pasar en este capítulo, pues lo intento en el siguiente. Y lo busco. O simplemente recorto esta parte... Y lo contaré si lo he recortado. Pero vamos, de todas formas se le están quitando cada vez más los libros esos. O los restos que tiene. Digo yo que cuando se le quiten. Podré atacar bien. Se quedará como aturdido. Eso espero, ¿eh? Eso espero, porque si no... Me va a quedar aquí media hora. Voy a durar 30 minutos. Pues madre mía. Venga, recupérate, guantelete. Recupérate. Vale. Yo creo que hay que intentar... Que no nos dé la cosa esa blanca que tira. Eso que acabáis de ver. Vale, perfecto. Venga, que le queda poco. La barra naranja esa. Creo que si se la quitamos, la barra naranja se queda como aturdido, ¿eh? Tiene pinta. Pero no sé qué coño habrá que hacer. Y tendré que salir y... O pruebo otra cosa. Buscar como coño se hace. Pero vamos, yo creo que de momento así va bien la cosa. Hostia, hostia. He hecho otra cosa, otra movida diferente. Hostia, no, 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 no. Hostia, no, no, no. Hostia, habéis visto lo que ha hecho. Hostia, habéis visto lo que ha hecho. Hostia, habéis visto lo que ha hecho. Vale, eso me quita uno. Tampoco me quita mucha vida. Venga, 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 venga. hola hola qué ha pasado dios pero qué es esto dios ha pasado una movida rarísima no sé si lo habéis visto pero ha hecho como una especie de explosión o algo así que me ha quitado un cojón de vida pero un cojón madre mía pues voy a hacer un cortecillo voy a ver qué se puede hacer con este jefe y ahora seguimos bueno chicos pues tengo que parar la grabación más que nada porque llevaba unas nueve muertes o así esta es la décima vez que lo iba a intentar y es justo cuando me he podido pasar este jefe la verdad es que bastante complicado muy 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 complicado tiene tres tiene cuatro partes pero la última la verdad es que es la más fácil en la primera fase como estáis viendo pues hay que ir a saco totalmente hacia él los ataques que nos hace el jefe la verdad son muy flojitos nos quita entre 720 puntos de vida y la verdad para gente que tiene bastante armadura y resultar bastante luego si eres un tipo pícaro por así decirlo es que no se el tipo pícaro que tiene armadura ligera y es muy rápido eso sí pues le va a costar la ventaja de que llevamos el arma como un pedido y le va quitando un poquito un poquito un poquito bastante aparte de que nosotros no llevamos equipamiento suficiente como para cargarnos a este jefe este jefe es mucho más indicado en nuestro nivel y hay mucha gente que se lo pasa el último de todos complicado así que nada nosotros no lo hemos conseguido pasar con lo que tenemos hola de energía que nos come totalmente y nos quita totalmente la vida de cada fase esto como veis y en esta también hay que darle con el guantelete no sirve en esta fase para nada le va a quitar a unos cinco libros y en esta fase nos ralentiza un poquito más con cuando nos hace el lanzamiento ese para atrás que nos quita uno de vida tampoco pasa nada yo recomiendo estar cerca del enemigo tanto en la primera como en la segunda estamos cerca del enemigo cuando nos ralentice no le atacamos porque si no nos va a joder vivo eso intentad esquivarlo cuando saca los muros intentamos esquivarlo también muy importante si podemos hacerlo sin fijar al enemigo fijar al enemigo solo en la última fase o cuando vayas a bajarle una última bola para cargarlo para evitarle esta la barra naranja vale como veis ya la barra naranja va a desaparecer y solo hay que darle un único golpe para y también ver donde ha aparecido el muro vale le damos un único golpe y salimos corriendo hacia el muro y esta fase y esta fase me la voy a cargar tanto con golpe directo y también con el guantelete el guantelete le quita mucho en el 180 360 si lo tenemos mejorado en ese caso si no tenemos mejorado no se nos quitaría en nuestro caso le tenemos mejorado en nuestro caso le tenemos mejorado en el 160 que es muchísimo 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 vale seguimos atacándole como veis ahora mismo estamos con el arma y lo que nos pasa es que tampoco nos quita mucha vida con tanta vida pero hay que tener bastante cuidadillo bastante cuidadillo con esas bolas de fuego que nos lanza que eso si que quita un poquito más y la verdad lo va a pasar bastante mal en este jefe también hay que contar que yo no soy un gran experimentado en este tipo de juegos pero bueno que sé un poquito de que va a pasar un poco y me ha costado ese jefe que me ha costado bueno poco a poco le hemos ido quitando la barra naranja tanto con ataques de guantelete como con ataques normales y aquí esperamos a que eleve el muro donde nos tenemos que esconder vale vemos que es ahí se lanzamos la bola por guantelete y esta es la fase más fácil es la más facilona de todas si tenéis un arma con veneno es lo mejor que podéis hacer le va a estar quitando bastante vida durante bastante tiempo dadle todo lo que podáis porque no os quita apenas nada o sea apenas os quita vida os va a quitar unos 20, 30 y algo a lo mejor alguna vez cuando hace el ataque que se salve más pero vamos apenas, apenas os quita vida es la parte más fácil y lo veo bastante bien que la parte última del jefe es la más fácil como veis hemos gastado unas 4 pociones y la verdad que bastante bien bastante bien como para para que sea este jefe para que sea este jefe yo me decía que me iba a costar más pociones que nada o sea me quedaría que me iba a costar gastar un montón de pociones pero al final ha sido de los jefes que no me han costado solo que es muy trabajoso y hay que tener mucho cuidado porque la onda esa de expansiva que hace la explosión esa es una pedazo de explosión que te come bien como digo es imposible hacer nada porque te evita toda la vida es el golpe de fin y ahí como veis pues nos cargamos este DLC laberinto anciano laberinto que la verdad que me ha gustado me ha gustado no ha durado mucho un poquito más no sé si habremos descubierto todos los secretos de este DLC pero vamos la verdad que que está bastante bien está bastante bien sobre todo el jefe es muy muy difícil además por 7,99 que está el el DLC la verdad que merece la pena y como recompensa el guardián yo no sé si es el arma legendaria nos da para la clase picaro nos da para la clase picaro pues una especie de puños como ves ahí y la llave de tumba consagrada objeto de misión también que esa yo creo que se la tenemos que dar al hombre que estaba en en la puerta así que nada yo os voy a dejar aquí ya lo que queda es me vais a ver como regreso al punto de guardado y lo acabamos de ir así que nada un saludo a todos y hasta el próximo vídeo la 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 Gracias por ver el video.